Uu-uh, 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 uu-u-uh Uu-uh, 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 Todos se detienen en el mismo lugar, las mismas cosas nos rodean Nuestra fotografía, la luna de miel, el viaje hecho a Norteamérica El tiempo pasa sin hablar más, cruzándonos sonrisas falsas Si hay algo que no va, ¿por qué no hablamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar Ni tú ni yo comprenderlo podemos Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo comprenderlo podemos Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo Ni tú ni yo Todo se detiene en el mismo lugar Las mismas cosas nos rodean Nuestra fotografía, la luna de miel El viaje hecho a Norteamérica El tiempo pasa sin hablarnos Cruzándonos sonrisas falsas Si hay algo que no va, ¿por qué no hablamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar Ni tú ni yo comprenderlo podemos Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Ni tú ni yo comprenderlo podemos Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero sin temor de empezar algo nuevo? Que bonito ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni yo Ni tú 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 ni yo Gracias.